No, no puedo comprender Porque el amor nos llena de sorpresas Su perfume me envolvió Y ahora de repente se evapora Se me escurrió de entre la piel Y fue mucho más allá Rebasando mis fronteras Y me llegó la soledad Pero tengo que escapar A vivir con nuevas fuerzas Adelante corazón No llores más Que el camino aún es largo Tienes que latirme fuerte Que la vida espera ya No, ya Yo lo tuve entre mis manos Y dormí entre sus brazos Y mientras yo estoy llorando Él con ella reirá Adelante corazón No llores más Que el camino aún es largo Para amar Tienes que latirme fuerte Que la vida espera ya Tú Tú ¡Bravo!